Yendo a entregarse Luis Delía, el quien fuera alguna vez un dirigente piquetero, luego de la confirmación de la condena en el Tribunal de Casación, una condena a cuatro años y ocho meses, por la toma de la Comisaría 24 en La Boca, Delía intentó hoy un último recurso ante el Tribunal Oral Federal 6, diciendo que le hicieran un examen médico, que no estaba en condiciones de ir a la cárcel. Finalmente ese recurso fue denegado, se ordenó la detención de Delía y Delía está yendo a Tribunales Federales a entregarse. ...funcionen al 70%, no les importó que sea insulino dependiente de dos insulinas distintas, que tome 10 comprimidos por día, que tenga que hacer una hora de caminata diaria, no les importó.